¿Qué es el archivo geográfico familiar de Abuela de Plaza de Mayo? la finalidad de la aparición de un nieto o una nieta a partir de la búsqueda de las abuelas poder entregarle un poco la historia de vida de los padres de esos nietos y nietas que estamos buscando y por suerte encontrarlo. Mi nombre es Milena Durán, yo soy trabajadora del archivo geográfico familiar ingresé en el año 2010 de manera voluntaria siendo estudiante de la carrera de historia de la facultad de filosofía y letras y desde el año 2013 me desempeño de manera fija como entrevistadora y en la gestión del material del archivo que actualmente funciona acá en Casa por la Identidad de Abuela de Plaza de Mayo en el Espacio Memoria de Derechos Humanos.